La música vallenata continúa conquistando el escenario internacional y esta vez es gracias al éxito de la canción El Secuestro del cantante Mono Zabaleta. Esta canción pegajosa ha sido viral en plataformas digitales como TikTok capturando la atención de muchos usuarios en todo el mundo. Desde su lanzamiento El Secuestro ha resonado con público tanto en Colombia como el extranjero, alcanzando un gran nivel de nuevos oyentes. La popularidad del secuestro en TikTok ha contribuido significativamente al éxito internacional de la canción, atrayendo la atención de nuevos oyentes y consolidando la posición del mono.